Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el Tiempo de Información en Villafranca Televisión. Hoy es jueves 19 de octubre y las noticias en Villafranca de los Barros son las siguientes. Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Intensa actividad también en el día de hoy con las primeras jornadas profesionales de la música de Extremadura. Esta tarde ODP celebrará una asamblea ciudadana en el Colegio El Pilar. El Centro Integral de Desarrollo acogerá desde el próximo día 24 de octubre un curso de gestión de residuos agroindustriales. Hoy comienza la edición número 21 de las Noches de Toros. Un alumno del Instituto Meléndez Valdés galardonado con el Premio Extraordinario de Formación Profesional de Grado Superior. El próximo jueves 26 de octubre el Teatro Cine Festival de Villafranca acogerá el proyecto Roadshow Extremadura por la Seguridad Vial. Hoy 19 de octubre se celebra el Día Internacional contra el Cáncer de Mama. Y lo que se pretende en este día es tomar conciencia a todas las mujeres de que cuanto más temprano se realice un diagnóstico, más posibilidades habrá de erradicar la enfermedad del cuerpo. En este día se insiste en que un diagnóstico a tiempo es la mejor solución para las pacientes, porque según la Organización Mundial de la Salud, cada 30 segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un cáncer de mama. Por este motivo es ya una tradición cada año colocar mesas informativas en diferentes puntos de nuestra localidad para incidir sobre la importancia de la prevención. En estas mesas se colocan lazos rosas a los viandantes y si lo desean se les ofrece información verbal o a través de un folleto. Cada año en los actos organizados para este día participan la Asociación Oncológica Esperanza de Vida y el Ayuntamiento a través del Programa de Ciudades Saludables y Sostenibles. Hoy se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, una fecha que en Villafranca nunca se pasa por alto. Siempre, aunque salga algo sencillo, pero siempre se hace una llamada de atención en este día ante una enfermedad que está ahí y cuyos datos son importantes en nuestra comunidad autónoma, en nuestro país y también a nivel mundial. Vamos a hablar con la Asociación Oncológica que activamente participa cada año en esta celebración, por decirlo de una manera entre comillas, porque tampoco es que se celebre, ¿no? Es una llamada de atención. Exactamente, y concienciarnos del día que hoy y vamos, concienciarnos hoy quizás llamar un poquito más la atención, aunque tenemos que tenerlo en cuenta que esto es todos los días del mes, del año y de todo, aunque siempre hay unos días más especiales para recordarlo y dedicarnos un poco más a ello. Este año, pues como todos los años, como tú muy bien has dicho, la Asociación colabora siempre con algo a lo mejor un poco insignificante en cuanto es simplemente poner un latito, pero eso llamamos también la atención de las personas, que no nos olviden de que estamos aquí y que esto hay que erradicarlo de alguna manera también y poner todo nuestro granito de arena. Bueno, desde la Asociación Oncológica hay una mayor sensibilización y además tenéis una mayor información por qué os preocupa este tema, ¿no? ¿Qué hay que tener en cuenta sobre todo a la hora de afrontar el cáncer de mama y sobre todo cómo prevenirlo? Bueno, pues haciéndose revisiones, es lo principal, comida sana, comida sana y bueno, y tener suerte en la vida, que no te toque. Yo creo que sobre todo eso, y como un año más, aquí estamos para solidarizarnos con todas esas personas que por desgracia tenemos mucha gente, más de las que están, se cree la gente que aquí no hay cáncer de mama, hay mucho, solo que hay personas que quieren llevar su enfermedad en silencio y hay que respetarlas, porque tú no puedes ir a casa de personas que ellas lo quieren llevar en... no quieren decirlo, cada persona, hay que respetar, hay que respetar y hasta donde nos llaman, ahí estamos, pero si ellas quieren llevarlo en silencio, pues hay que respetar. Porque el apoyo psicológico cuando te enfrentas a un problema de este tipo es importante, ¿no? Siempre que el paciente lo desee. Sí, muy importante, hay personas que se habla de ello, que si quieren, porque tenemos un psicólogo en la asociación, que se brinda, pero vamos, altruitamente, igual que estamos todas, y atender a todas aquellas personas, tanto enfermas como familiar, ya sea la mujer o el marido, y hay personas que, como ha dicho Coti, pues no quieren, se les dice si lo necesitan, pero no quieren, pero otras nos llaman y nos lo piden, y va efectivamente a atenderla, a tener charlas con ellos, a ayudarle en todo lo que puede, y hay personas que están muy contentas con esa colaboración, con ese apoyo psicológico que tiene, porque han salido quizás de ese pozo en lo que caen algunos familiares y el propio enfermo. Eso ya es una vez que la persona está enferma. Previamente vosotros también intentáis concienciar de esa necesidad de prevenir y de hacerse mamografías y ecografías, es esencial. Eso es muy importante, igual que ha dicho Coti también. Lo más importante quizás, que veo yo en un principio, son las revisiones periódicas, porque con eso se han detectado muchos cáncer de mama, y vamos, y de otro tipo quizás, cuando se han hecho revisiones de otro calibre, y se han detectado que luego, oye, pues ha conllevado que en un periodo muy corto de tiempo, pues se han curado perfectamente. Y personas que con el miedo, ay, a ver si lo voy a tener, si lo voy a tener, no se ha hecho, y luego quizás ha sido la cosa más larga y más peligrosa, o demasiado tarde. Es que lo más importante es eso, tener conciencia de que esto puede tocarnos a cualquiera, y que no nos libramos porque digamos, ay, yo no quiero, o yo, mi familia no he tenido nada de eso, no. Hacernos revisiones periódicas, tenemos la oportunidad, con las unidades móviles que vienen a cada dos años, pues no rechazar ese servicio que nos brindan, y todas las que nos citen, y si otra persona se encuentra que tiene un bultito, se nota algo, algún dolor o algo en las mamas, pues que vaya también al médico. ¿Qué balance hacéis, hablando ahora de otro asunto, de la exposición-venta que habéis hecho en la barriada del Pilar, que no puede faltar ningún año, además la gente responde muy bien? Bueno, pues para la crisis que hay, podemos decir, hemos rifado un cuadro, que siempre nos lo hace una festada de almendralejos, con un juego de toalla que se ha hecho en los talleres, y la verdad que eran 500, no han parado, 500 papeletas, se han vendido todas y siguen pidiendo. Bueno, pues sí que se han vendido cositas, lo que pasa que claro, tenemos, allí todo lo que hay es bonito, hay cosas que pueden cogerla la gente, porque también se hacen cosas muy baratitas para que piquen, pero claro, hay labores muy caras que no se le gana, porque eso conlleva todo un año, mucho tiempo de trabajo. Se hacen cositas más inferiores y de todo, entonces la gente, algunas de que ven los precios en las cosas tan preciosas, no que les parezcan caros, sino que no pueden, no pueden porque no es como estos años atrás, no pueden llevársela, se van con penas, pero claro, tampoco se puede dar, entonces lo que acordamos, la presidenta junto a su directiva, pues hacemos rifa para no perderle dinero cuando tenemos algún evento, y ahí sí que le sacamos un poquito más de dinero porque no se puede poner más barato. Si es que, es que son cosas que, yo este año me he llevado por colaborar, como yo no estoy en talleres, me he llevado un juego de toallas, que es una pasada, pero sé que yo no he pagado lo que vale, es caro, pero yo no he pagado lo que vale, porque yo sé el trabajo, los calados que se llevan, tiene un mérito precioso, pero bueno, ahí estamos, han vendido cositas y lo que saquemos, saquemos, no se puede pedir más, nosotras estamos ahí, y las de los talleres, que sin ellas, porque desde luego todas las monitoras son fabulosas, para ellas desde luego todo nuestro aplauso, porque sin ellas, la verdad que la asociación no podríamos tener cositas, pero bueno, nosotros lo intentamos, y bueno, y ya estaremos también contigo, María José. La monitora y todas las monitoras, que es la que llevan los talleres, y por supuesto también todas las personas que colaboran, que están en el taller, que son las que hacen, junto a las monitoras, hacen los trabajos. Cada año hacéis una donación con ese dinero que recaudáis, que utilizáis evidentemente para el funcionamiento de la asociación, y para hacer esa donación para la investigación del cáncer. Yo no sé si este año ya tenéis pensado dónde iba a ir destinado. Pues mira, sí, porque el año pasado lo destinamos a colaborar con esta investigación del cáncer en la Universidad de Badajoz, pero en el Departamento de Investigación contra el cáncer, para el cáncer. Y entonces pensamos, ya que es nuestra provincia y es nuestra comunidad de Extremadura, pues pensamos que, ¿por qué no aquí, más cerca de nosotros? Y lo vamos a volver a donar al mismo departamento y al mismo sitio. Como tú muy bien dices, María José, todo lo que nosotros sacamos de la rifa, de los eventos, de cualquier cosa que no tenemos subvenciones, pero sí, por ejemplo, en el partido de Balonmano que se celebró en la presentación del equipo, nos donaron todo lo que se sacó, toda la recaudación, que fueron 910 euros. En el desfile que se hizo también, en el edificio de la Rana, como le llaman, para que todos los conozcan, se hizo un desfile y también nos donaron, que fueron 950 euros. Donaron también lo que se sostuvo en la recaudación de la entrada, de las ventas para... de las entradas. O sea que con todo eso nosotros lo vamos uniendo. Las rifas, como ha dicho Coti, de los distintos eventos, de todo lo que rifamos y eso. Y un poquitito, que nosotros lo vamos arrimando también, pues todo eso ahora ya, en noviembre, diciembre, pues mandamos la subvención, juntamos un buen dinero y lo mandamos. El año pasado me parece que fueron 2.000 euros, ¿no, Coti? 2.000 o 3.000. 2.000 me parece, 2.000 o 2.000 y algo, no estoy segura. Y este año, pues queremos, si es posible, dar un poco más, porque es lo que nosotros queremos, atender a los enfermos de aquí y atender a estas investigaciones para volcarnos en ellas, para que intenten obtener un buen resultado para que se pueda curar el cáncer. Pues muchísimas gracias y que tengáis un buen día. Muchas gracias. Gracias. No, te quería decir que se me olvidó antes, que darle las gracias a todas las personas que han pasado estos días por allí y han colaborado, lo que han podido, pero bueno, toda la persona que ha pasado se ha llevado, aunque sea un detallito, así que muchísimas gracias. Gracias a vosotras. Gracias, digo lo mismo que Coti, gracias a todas las personas que colaboran y por lo menos, y las que van a visitarnos, aunque no se compre nada ni nada, pero que han colaborado, le damos las gracias a todo el mundo que está con nosotros, de alguna manera u otra, están con nosotros ahora mismo, cuando vamos a poner el latito, siempre van las mujeres al monedero al bolso y los hombres al bolsillo del pantalón, verdad, Coti, y les decimos que no, que no hay que dar nada, pensándose en colaborar, en dar lo que ellos buenamente puedan. Bueno, pues desde el Ayuntamiento se organiza esta actividad año tras año, una actividad de concienciación para la prevención, sobre todo del cáncer de mama, una llamada de atención en este 19 de octubre, el Ayuntamiento colabora muy activamente con la asociación oncológica, ¿no, Leticia? Sí, así es. Hemos querido hoy, sobre todo hoy, que es el día 19 de octubre, día de la concienciación, y no solo de la concienciación, sino también de la sensibilización con aquellas personas que sufren cáncer de mama, sean bellafranquesas, sean extremeñas o sean de todo el mundo. También una llamada de atención a todos los ciudadanos, pues porque el cáncer es una de las terceras enfermedades que provoca la muerte de la población, y creemos que con unos hábitos de vida saludables, por ello tenemos el programa del Ayuntamiento de Ciudades Saludables, lo que intentamos hacer, actividades saludables, creemos que con unos buenos hábitos se pueden prevenir muchas de estas enfermedades, sobre todo esta enfermedad que afecta, como he dicho, a mujeres de Villafranca, de Extremadura y del mundo. ¿Cómo responde la gente? La gente, la verdad que Villafranca es bastante solidaria, además de tener que contamos con un tejido asociativo bastante grande, Villafranca es bastante solidaria, suele responder bien, y lo de hoy de colocar la mesa esta aquí, junto con la oncológica y Ciudades Saludables, pues lo hemos hecho totalmente gratis, se coloca el lacito y se dan los panfletos de información, como ya he dicho, para prevenir con conducta esta enfermedad y para informar a la gente. Y las personas que aquí se acercan piensan que tienen que colaborar con dinero, o sea que en ese aspecto por lo menos la gente es bastante solidaria, aunque sea gratuita, ya la gente viene predispuesta a colaborar económicamente con la asociación. Sobre ese información también aquí. Así es, información sobre cómo detectarlo, sobre cómo prevenirlo, es una información básica, pero esencial. Pues muchas gracias Leticia. De nada, a vosotros. Y la Casa de la Cultura vive en estos días momentos de muchísima actividad, ya que las primeras jornadas profesionales de la música de Extremadura tiene un amplio programa que comenzaba en la mañana de ayer con un interesante debate sobre la economía social como modelo empresarial de futuro que contó con la participación de la directora general de Economía Social, Carmen Moreno, así como su homónimo en la Junta de Andalucía, José Rosales. Después ha habido diferentes showcasts o pequeños conciertos de diferentes artistas como la cantante de Copla y Boleros, Raquel Palma o Lua Graham, también en este caso que ha ofrecido música indie pop o Paradise Gate, de disco rock, fonal o El Niño Índigo. Además, por la noche en la Peña Flamenca Solera Extremeña hubo un espectáculo de La Caíta y Alejandro Vega al cante y Miguel y Juan Vargas a la guitarra y Peregrino al baile. También en el día de ayer hubo diferentes encuentros profesionales coordinados por Extremadura Bante, así como se presentaron los festivales de Extremadura del colectivo de mujeres en la industria musical, el Mercat de la Música Viva de Vic y Girando por Salas. Hoy el programa no es menos intenso. La mañana comenzaba con una conferencia sobre las claves para la movilidad e internacionalización de la música en vivo. Continúan los conciertos con Carlos Echepare, con Carmen Tena o el conjunto San Antonio. También actuarán Rui Díaz y la banda Imposible y Chloe Bien. Y esta tarde en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, uno de los platos fuertes de estas jornadas, una masterclass a cargo del conocidísimo músico Quepa Jonquera. Y esta noche en la Peña Flamenca Solera Extremeña, actuación de flamencos emergentes de Extremadura. Nos vamos ahora al tablón de anuncios del Ayuntamiento, ya que se ha aprobado la lista en definitiva de aspirantes admitidos, composición del Tribunal de Selección, fecha y lugar de realización de la selección para la provisión de seis puestos de animadores socioculturales financiados conforme a lo dispuesto en el programa de empleo de experiencia. Se convoca a los aspirantes el próximo día 23 de octubre a las 11 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Villafranca. Deberán ir provistos de DNI. Y en el día de ayer ODP ofrecía una rueda de prensa para hacer balance sobre las últimas actuaciones políticas realizadas desde este grupo municipal, así como anunciar las próximas actividades que llevarán a cabo en primer lugar. Cristóbal Torres comenzaba haciendo referencia a la pasada sesión plenaria en la que dijo se vivió una situación bochonosa. En primer lugar nos gustaría hacer un comentario sobre el último pleno. El último pleno se vivió una situación bochornosa en Villafranca, una situación de inacción total por parte del equipo de gobierno, por parte del Partido Popular y por parte de Villafranca Avanza, que son tres partidos que no se preocupan por la gestión de nuestro municipio. La Organización Defensa de lo Público fue el último partido que planteó acciones a llevar a cabo en el pleno. En este pleno se rechazó la moción de educación en la que solicitábamos ese fondo adicional para garantizar los materiales, los recursos materiales de la educación infantil y también se rechazó un plan de empleo que pedimos para compensar las pérdidas por la severa sequía que estamos viviendo en nuestra región. Por cierto, el alcalde ahora se está moviendo pidiendo un plan de empleo, sin embargo, en el pleno el equipo de gobierno, el PSOE, lo rechazó. Entendemos por qué lo rechazan, porque no tienen ideas, están totalmente agotados y todo aquello que salga del principal partido de la oposición, que no es el Partido Popular porque co-gobierna con ellos, sino que somos nosotros, lo están aceptando e incorporando a sus políticas. Por otro lado, Torres andaba a conocer las diferentes actuaciones realizadas desde su grupo municipal. Desde nuestro grupo municipal se ha seguido en la tramitación de becas y ayudas al estudio, concretamente 27. Se están tramitando los bonos sociales de la luz con la nueva normativa que se ha aprobado recientemente. Vamos a seguir asesorando y tramitando bonos sociales de la luz a las familias que menos recursos tengan de nuestro municipio y se sigue asesorando en materia de rentas básicas, porque creemos que todavía hay mucha necesidad y lejos de los discursos triunfalistas que lanzan algunos partidos con que España lidera el crecimiento a nivel de la Unión Europea, esto solo son macroestadísticas. En verdad, la realidad es dura, es severa y es triste y cada vez hay más familias por debajo del umbral de la pobreza. Avanzaba también que continuarán manteniendo reuniones con instituciones y administraciones para demandar el plan de empleo que compense las pérdidas por la sequía. Vamos a seguir reuniéndonos con instituciones y con administraciones, con diferentes consejerías y secretarías de la Junta de Extremadura, planteando diferentes temas, sobre todo el tema de la vivienda, que es una de las necesidades que se plantean día a día también y en la que creemos que el Gobierno local no está haciendo las gestiones pertinentes y oportunas. No nos podemos quedar y limitar simplemente en las más de 30 viviendas que se van a construir en Villafranca, sino que tenemos que dar una solución, una alternativa a los problemas de vivienda real que hay en nuestro municipio. Vamos a seguir reuniéndonos con colectivos y también con personas individuales y ciudadanas y ciudadanos de nuestro pueblo para recabar ideas, propuestas y planteamientos para negociar los presupuestos generales del municipio para el año que viene. En el último pleno se nos dijo que nunca habíamos llamado a la puerta, ellos tampoco nos habían invitado nunca. Y aparte, cuando nosotros presentamos una alternativa, ellos la ningunean, la manipulan, le dan la vuelta y la rechazan. Por tanto, el equipo de Gobierno no es propenso al debate ni al diálogo por parte de la oposición. También vamos a seguir realizando talleres de currículum vitae, de elaboración del currículum vitae y de adquisición de competencias y capacidades para intentar mejorar la empleabilidad, porque las cifras de paro son alarmantes y escandalosas y se sigue precarizando y no se sale del atolladero, no se ve la luz al final del túnel, aunque algunos así lo promulguen. Vamos a seguir reuniéndonos con familias y también con ciudadanas y ciudadanos para seguir asesorando en tema de bonos sociales del agua y bonos sociales de la luz para intentar paliar esas dificultades que tienen en el día a día. En materia de participación ciudadana, volvemos a seguir insistiendo en que este plan de participación ciudadana debe ser consensuado con partidos políticos, con asociaciones y con ciudadanos no adscritos ni a partidos ni a asociaciones, ciudadanos de a pie de calle. Pero nosotros ya hemos planteado ciertas acciones, como por ejemplo el Consejo Local de la Juventud, que se ninguneó, se negó y se rechazó y que ahora se intenta dar cabida en este plan de participación ciudadana, o al menos eso ha sido un poco la idea del equipo de Gobierno, después de haberlo rechazado con promoción por parte de este grupo municipal. Vamos a seguir reivindicando un presupuesto para las asociaciones de Villafranca de los Barros. Nos consta que algunas de ellas se dirigen al ayuntamiento solicitando partidas presupuestarias para hacer actividades y también solicitando locales para poder reunirse. El equipo de Gobierno no les contesta y eso lo interpretamos como una negativa al desarrollo asociativo de nuestra localidad. Finalmente, Torres anunciaba que esta tarde, a partir de las ocho, celebrarán una asamblea ciudadana en el Colegio El Pilar. Será un acto en el que podrán participar todas las ciudadanas y ciudadanos de Villafranca de los Barros. Nosotros estaremos allí encantados de recibirles, asesorarles, contestarles a las previsibles y posibles preguntas que nos quieran plantear y será un placer para nosotros. Este acto lo tenemos que desarrollar allí porque el equipo de Gobierno se ha negado a ofrecer el salón de plenos a este grupo municipal para hacer un acto de carácter institucional que no político. Sin embargo, cuando se celebra el alcalde a tu lado, el salón de pleno se convierte en un mero mitin del Partido Socialista a nivel de Villafranca de los Barros. Nosotros vamos a seguir trabajando, no nos van a frenar, vamos a utilizar todos los recursos que estén a nuestra mano y a nuestro alcance para seguir potenciando una participación real y efectiva de la ciudadanía de Villafranca de los Barros porque creemos, consideramos y apostamos por esta participación, creemos que es fundamental y que debemos de seguir promocionándola y potenciándola y no una vez cada cuatro años, como algunos se empeñan e intentan hacer creer a la ciudadanía villafranquesa. Y a través del Plan de Capacitación para el Empleo y Desarrollo Local 2017 del Área de Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz se va a poner en marcha una acción formativa denominada Gestión de Residuos Agroindustriales con una duración total de 50 horas y dirigida a personas interesadas en adquirir conocimientos en esta área para optar al mercado laboral de este sector. La acción a desarrollar tiene como objetivo promocionar los conocimientos necesarios para gestionar un proyecto de biomasa. El curso que se impartirá en el CID dará comienzo el próximo martes, día 24 de octubre y su duración se extenderá hasta el 30 de noviembre. El plazo para la presentación de solicitudes se mantiene abierto a la fecha de hoy hasta agotar las plazas previstas para su desarrollo. Las personas interesadas en participar podrán recoger las solicitudes en el Centro Integral de Desarrollo. Y hoy jueves comienza la edición número 21 de las Noches de Toros que cada año organiza la Peña Cultural Taurina El Albero. Esa noche a las 9 la sede de la Peña El Albero acogerá la inauguración de la exposición 25 años de carteles taurinos, una exposición de los carteles taurinos de los festejos celebrados en la Plaza de Toros de Villafranca desde su inauguración el 18 de julio. Mañana viernes conferencia a coloquios sobre la aventura taurina de América a cargo del matador de toros Israel Lancho. Estará presentada por Fernando Balbuena, director del programa Taurino Onda Cero a Porta Gallola. El sábado día 21 y en la Plaza de Europa conferencia a concierto sobre el pasodoble taurino a cargo de la banda de música de José María Arrabal. Estará presentado el concierto por Lucio Pobes, periodista de la cadena ser y diario hoy. Estas son las actividades previstas para esta semana en las noches de toros que continuarán el próximo jueves. Joaquín Machuca García, alumno del ciclo formativo de grado superior mantenimiento electrónico en el Instituto de Educación Secundaria Meléndez Valdés de nuestra localidad, ha sido galardonado con el premio extraordinario de formación profesional de grado superior en la comunidad autónoma de Extremadura dentro de la familia Electricidad Electrónica por sus excelentes resultados académicos y méritos obtenidos al cursar el ciclo de mantenimiento electrónico. El próximo jueves día 26 de octubre el Teatro Cine Festival de Villafranca acogerá a las 12 el Roadshow. Se trata de un programa de prevención de consumo de alcohol y accidentes de tráfico dirigido a jóvenes entre 16 y 35 años. En estas sesiones se llevará a cabo una representación multimedia sobre un escenario en la que se combinan los testimonios de diferentes personas que han sufrido un accidente vial con sonidos e imágenes impactantes. Comenzarán con una puesta en escena en la que se recreará el entorno de una discoteca para que el joven entre en ambiente y se ponga en situación. Asimismo se proyectará un vídeo en el que se mostrarán imágenes de accidentes de tráfico simulados y al que sucederán testimonios reales desde profesionales que intervienen en un siniestro vial hasta testimonios de las propias víctimas y sus familiares directos. Esta representación tiene como objetivo orientar a los colectivos más jóvenes a que tomen conciencia de los peligros reales que tiene la conducción. Este proyecto se enmarca dentro del plan de prevención de consumo de alcohol de menores que coordina el Instituto de la Juventud de Extremadura a través del Consejo Regional de Convivencia y Ocio en el que colabora la Junta de Extremadura así como las diputaciones provinciales y los diferentes ayuntamientos donde se implantarán estas sesiones. Vamos llegando al punto final, hablamos de las previsiones meteorológicas, parece que las subidas nos van diciendo adiós. Para hoy jueves tendremos máximas de 21 grados y mínimas de 11. Para mañana suben un grado tanto las máximas como las mínimas y el porcentaje de lluvia será de un 25%. Hoy no hay previsiones de lluvias, para el sábado también ese porcentaje será de un 25% sin importantes cambios en las temperaturas y para domingo y lunes aunque las temperaturas máximas el domingo serán de 22 grados las mínimas van a bajar bastante hasta los 7. El lunes suben aún más las máximas hasta los 25 mientras que las mínimas van a permanecer bajas entre 7 y 8 grados. Y hemos llegado al punto y final. Saludos desde Villafranca Televisión. Pase muy buena tarde. Hasta mañana.